De ahora en adelante, 1500 y quiere decir carry, no me importa, 1500, ya, me cancelé, me la subo, reciente hasta el 2025, ya, me da igual, ya, no me importa, si, si, y estás, sigues ahí, jungleando, imbécil, aburrete, mano, ya, weón, hay creeps acá, ya me llega el pincho, ya, no, 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 ya no vengas, no sé, mano, me da igual, me aburres, mano, weón. Que aburrida este tarado, weón, rampa, rampa con Mitchell Hammer, pero tiren, 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 mete oro, pero tiren mete oro nomás. Que daño, mano, weón. Tremendo burrazo, weón. Por qué tanto, por qué tanto, weón. Es odio, weón, es que me aburre, man, esto no te ponemos, hubiamos acabado minutos diez, weón. Ya venga, todo medio, todo medio, todo medio. Aso, este se ya me moría. Mira, te ha sacado Daga, no se ha hecho caso, te ha sacado Daga y Daga, te ha sacado contra Feeders, ¿ah? Daga, te ha sacado, weón. A partir de hoy día, 8 de diciembre, 1500 estrellas para que, para que, para que seas Carria, 1500 estrellas, ya. Está haciendo demorar más el Lota. Te ha sacado Daga y Echo, weón, cuando estamos contra Feeders. Bueno, luego no te quejes, ¿ah? ¿Eres imbécil? Estamos contra Feeders. Tienes que sacarte Meteor Hammer. ¿Para qué, chucho, te sacas los ítems normales de Venn? ¿O acaso me ves con Daga, me ves con BKB? Ya, listo, no te preocupes, no te preocupes, mano. A partir de ahora, 1500 estrellas si quieres hacer Carria, no me importa. Y las 500 de sobra no va a contar, no va a contar como para otra party, así que listo, no te preocupes, mano. Yo me simplifico fácilmente. Ah, no, que peso estoy aquí, hijo de puta, weón. No, no, no me entiendes No me entiendes Ya sabes A partir de ahora 1500 Para que vayas carga Mira cuánto hemos demorado Un Dota con Feeder Juegón Cuánto hemos demorado Y te vas a farmear jungla Con Feeder Qué daño Ahora es 1500 Para que juegue Carrier 1500 para que juegue Carrier Bueno, ya creo que ya se acabó Ha ganado puntos gratis Se ha demorado como mierda Estaba Jungleando estaba el otro Jungleando por acá Acá estaba jungleando Cuando me caían 5 acá medio Pero bueno Bueno Reyes Ahora sí creo que Safari Ahora sí calabaza Calabaza Reyes Fue una partida de mierda Ni ganas de jugar así Listo, bueno Ahora La próxima vez que tengas ganas de jugar Carrier Van a ser 1500 estrellas Se acabó Ya no, mano Ya no Mucha payasada, mano Mucha payasada Bueno Reyes Se cancela Mario Sí, se cancela Don Ramón Sí, Don Ramón Don Ramón Ya Reyes No, quiero acabar el toque Weón Qué chucho, voy a perder mi tiempo Mano ¿Por qué quiero demorar? No entiendo Tú pierdes tu tiempo No, no más No te preocupes Rey No te preocupes No te preocupes Ahí nomás No te preocupes Canceles mejor Mejor me cancela la sub No te preocupes Rey No te preocupes Mejor Me haces el día, mano Mejor Me arreglas el día Me arreglas el mes No te preocupes, mano Mejor Prefiero Prefiero Alguien Uno menos a que done A un enfermo como tú Weón Así de simple Por eso Ya, mano Yo tengo mis leyes Yo prefiero mil veces Que no me donen más A aguantar enfermos como tú Weón Así Yo muero en mi ley, mano Muero en mi ley Prefiero jugar mis otros dotas tranquilo Con alguien que va a hacer caso Y probablemente ganemos A aguantar a huevones estúpidos como tú Así de simple No me molesto, mano Es que Me están cayendo 5 medio Y le digo Oye, anda por favor Pusha todo medio Y sácate meter hammer Porque vamos a acabar al toque Está farmeando jungla Farmeando jungla Y se saca daga eco y bkb ¿Me entiendes? Entonces ¿Por qué? Porque Este Hace perra el tiempo ¿Ves, mano? Pero normal Normal Sí, demasiado especial Pero bueno Mejor, mano Mejor Ahí nomás Ahí nomás contigo, rey Mucho gusto, rey Mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto contigo, rey Mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto Y buenas noches, rey Igual va a donar Mario Es adicto al maltrato ese No, no, no Escucha, escuche Es que yo no lo hago por eso Lo digo porque Hace perder el tiempo No solamente a mí A los demás colaboradores ¿Me entiendes? Y de repente A ver, te explico Mira, te lo pongo En el siguiente caso Ponte que ya Mira Ponte que de repente Hay un colaborador Que está esperando A que acabe mi Dota Y no tiene mucho tiempo Y espera Pero este jugo de mierda Agarra y demora el Dota más Y el colaborador Que está esperando Se quita Y no juega Porque este estúpido Se pone como un imbécil A hacer cualquier estupidez Para demorar el Dota Y no acabar ¿Me entiendes? Por eso yo quiero acabar Siempre rápido Porque pienso En el otro colaborador Que está esperando Que quiere jugar Pero quiere hacer su payasada Y prefiero No, rey Jamás Ningún Ni media estrella Cancelame la sub Ni 10 estrellas más Pero prefiero jugar Con alguien que quiera acabar rápido Para que el siguiente colaborador Que está esperando Pueda jugar ¿Me entiendes? No me importa No me interesa Yo Así siempre es mi ley Prefiero quedarme con uno menos Que done Pero que los demás Al menos jueguen Los demás No me importa Pero huevito Fuere genera 20k No, me digo al rey Prefiero La plata no lo es todo al final Escucha Lo que pasa es que No es que sea 18 minutos Es que tú eres Así de enfermo mental ¿Me entiendes? Esa es la huevada No tiene No tiene No tiene nada que ver 18 minutos O un minuto Es que tú eres Toda la perra vida Eres así ¿Me entiendes? Por eso Si quieres jugar A jugar a Carrie Normal, rey Juega a Carrie 1500 constelaciones Ahora tienes una multa De 2000 estrellas Para jugar otro Dota Como para que ya no vuelvas a jugar Y me cancele la subman No, no es que me ponga así Es que yo Es que ustedes Ustedes no se ponen a pensar No se ponen a pensar Es que ya ustedes Ustedes no se ponen a pensar Hay colaboradores Que me escriban A la página Y me dicen Mario, creo que voy a cancelar Porque no tengo beneficios Al final siempre juegas Casi con los mismos Y me tengo que ir a trabajar ¿Me entienden? Entonces yo Por eso siempre tengo La mentalidad De acabar rápido Para que de repente Sale otra más Y el otro colaborador Que está esperando Juegue al toque ¿Me entienden? Pero ustedes No entienden El otro estúpido No entiende Y normal No importa Amare Déjame decirte Que esta vez Estás excediendo un poco No me estoy excediendo Más no Más no Más no Más no